¡Iiéyyy! ¡Vamos! Quiere ver la siguiente semifinal, sí o no? ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Iéé, esta vez! ¡Esto parece a Pulsito! ¡Aplausos! ¡Aplausos, ¡ BLACKAUSA! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Bolonia! ¡Vロice, Marlos! ¡Joder super! 3, 2, 1, cambio. Oye, esta perfecta run by Gustavo. No, Melody. She's gonna sky's the limit. She's gonna go big. For sure. Ruido para pranquia, ruido para Melody, chavales. Que padre, ¿sabes lo pido o qué? Oh, watch out. Oh, yes, oh, yes. 3, 2, 1, ring, yo. A busca, esta es la pista. Polonia está en la pista. Ruido, Valencia. Que buena. Está bien, eh. Está muy bien. Oh, super limpia. 3, 2, 1, cambio. Melody, es tu última ruta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oh, my God. Super importante. ¿Qué vas a hacer? Yeah. 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 Luzga, Polonia, esta en la casa, Polonia. Tengo que ser votado por Melody. ¡Oh! 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 ¡Dios, tres, dos, uno, y esto! ¡Oh! ¡Buenas días! Valencia, más ruido en la segunda. ¡Se ve un primóral! ¡Buenavísimo! Let me tell you 3 antes. ¡Melody, Melody! Perruti, it is 7-5 a 6-7, for this new performer. Sé lo que va a hacer para se arrojar en contra de Melody. She was running out back today to kick it. y ella fue solo en la semifinal y siempre estaba en la semifinal con las dos titulares ¡Havi! ¡Havuzka! 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 ¡Havuzka!